Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a buscar nuestra zona para el asentamiento final. Así es que usaré el Terranodon para buscar la zona mientras él farmea con el bicho y haga lo que quiera hacer y luego subiremos hasta el nivel creo que es 51 o 53 no para la criobola voy a mirarlo 53 creo que 53 lo miro y saco de dudas y así salimos de dudas todos nivel 51 criocámara vacía es esta de aquí con esta de aquí podremos meter el brontosaurio este grandote en la criobola y no lo podremos llevar yendo los dos en el terranodon así es que el traslado es mucho más fácil así que pues nada pues eso voy a buscar la zona y nada todos a su ritmo vale a ver más o menos ya sé dónde quiero porque quiero venir por aquí hay una placeta en esta montaña por eso hemos respondido en esta zona y queremos ponernos aquí ya sé que no es muy lejos como para tener que hacer una criobola ya sé que podemos venir directamente con él con el bronto a pie y seguramente podríamos hacerlo pero realmente es que hay en este tramo de camino tan corto aunque sea corto es muy probable que nos encontremos algún dinosaurio bastante conflictivo como por ejemplo carnotauros velociraptores y cosas así así es que lo suyo es venir con el terranodon respawnear aquí el bronto y empezar a farmear para construir ya directamente aquí hacer las puertas grandotas vejemos y tirarnos horas y horas y horas y horas porque que esto es así no pero bueno tenemos el bronto que nos va a farmear mucha madera mucha paja y tenemos la zaga que le ha salido en el drop a event play así es que tenemos fibra también y lo único pues la piedra que hay que picarla pero bueno no pasa nada para eso tenemos los picos de metal pues nada me voy a un drop tiene que haber un drop por aquí cerca aquí donde mismamente vamos a hacer el asentamiento suelen salir muchos drops o sea que voy a utilizar uno de estos seguramente tiene si hay un azul del agua así tengo suerte y no hay algún dinosaurio como el cocodrilo vale bien así que puedo crio bola vamos a meter todo lo necesario estructuras fabricación no armas crio bola venga 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 esa criobola ahí vale ya tenemos una criobola dura 30 días 29 días y 23 horas muy bien muy bien 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 para los materiales yo haré el viajecito con el terenodon vale y tú mientras con el bronto va farmeando y vamos ahí pillando materiales para eso para la base Haré una transición Y ya vosotros veréis La casa hecha, ya terminada y todo eso Tranquilos Que hoy no va un vídeo de construcción Vale, a ver La criobola, la metemos en el número 3 La sacamos Nos acercamos al pronto Como si fuésemos a abrirle el inventario Y mantenemos El clic izquierdo Hasta que se meta el bronto dentro Vale, ya lo tenemos atrapado En la criobola Como veis ahora en la criobola nos sale la cara del bronto Porque nos avisa de que tenemos un bronto Dentro de esta criobola Y si os fijáis nos deja la bolsa De todos sus Stacks de farmeo A lo que tenía no se lo lleva Es lo único malo, pero bueno En sí lo que tiene tampoco nos interesa Entonces Risitas ¿Nos vamos? Nos vamos al asentamiento Venga va Vámonos De paso lo veo Gracias por ponerte debajo Se me coge Se me coge Nada Tú sí Si me coge Debajo Ahora, ahora Ya me tenías ¿Sí? Sí Bueno, me pongo delante Vale, va Vámonos No te sale el fuego a ti Como que te estás asando Te lo digo porque voy sin caminita yo Voy sin caminita yo y me sale Este es el drone, ¿no? ¿Qué dices? Sí, aquí es donde lo he hecho Pero a que no ha visto el drone ¿Qué va? Es una herrería y una mierda De pared Pues eso que tiene la corona y todo, ¿eh? Que da igual ya Eso da igual Bueno Ya estamos aquí Te saco el bronto ¿Vale? Sí Y así de paso Y así de paso despejamos con zona de árboles y historias Exacto ¡Saca tú el bronto, mamón! Ahí ¡Trapollón! ¡Pam! ¡Qué guapo, eh! Sí, sí, la verdad es que Mola Vale Trasgado hecho Yendo con el bronto hubiese sido un montón de tiempo Y ahora ha sido un plis Te siguen un montón de pájaros, ¿eh? Les has pegado Bueno, yo me voy a por mi pájaro que me he dejado allí Mi mascotita Voy a coger materiales también De estos que tenemos aquí ¿Sabes que te las podías haber llevado, no? ¿Te podías llevar la mascota en el hombro? Sí, 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 lo sé, lo sé Es que se me ha olvidado Pero así ya de paso ahora que voy Pues cojo materiales Como ahora no me pesas Porque no te tengo Pues cojo materiales y cojo el pajarrajo Que te iba a decir Tiro todo, ¿no? Hasta que enjuagamos Con la madera y eso La cojo y la paja y todo eso Eso sí, no será falta La piedra ya te encargas tú, ¿no? Con lo de esto de metal ¿A qué? Porque hay unos cachos aquí de piedras Es que flipa Sí, sí, tú no te preocupes por eso ¡Ay, que me caigo! Mierda Bueno, si eso Cárgate el diplodocus este de los cojones Porque al final nos va a atacar Y nos va a tocar matarlo igualmente ¿Sabes? Ay, perdona He chapado Te lo cargas y ya está Me den por el culo Me estoy matando todo lo que pillo Porque realmente Yo no sé ni lo que estoy matando Y me sale como que he matado Sí, sí, no, no Yo me estoy poniendo alrededor tuya Para que te mate mosquitos Que me están agobiando ¿Y así? Mira Tenemos a chatina A chatina y todo Moschops Moschops Creo que es bueno para Sacar polímeros ¿Sabes? O es el otro No lo sé La verdad no me acuerdo Pero sí Sí, creo que sí Poco más que unos minutos más tarde Pues bueno chicos Hasta aquí va a ser el vídeo de hoy Como estáis viendo La casa es enorme ¿Vale? Y bueno No la vamos a poder terminar Os la quería enseñar terminada Pero es que es enorme Y nos estamos rayando A coger mucho material Y nada Pues eso Hasta aquí hemos llegado Ya nos hemos cansado Otro día ya grabaremos Y ya la enseñaremos Cuando esté totalmente terminada Pues no sé Supongo de aquí Unos cuantos días Más tarde Porque esto va Esto va para rato Lo bueno es que el resto Lo vamos a hacer de madera ¿Vale? Porque de piedra Ya no vamos a hacer nada más No hay mucha Bueno Hay bastante piedra Alrededor de toda la base Pero bueno Que nos conformamos Con el resto de madera Y ya está Porque como el servidor Solo estamos nosotros No nos va a atacar nadie Así es que Así se queda Pues nada chicos Hasta aquí va a ser el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Darle like Suscribiros Si no lo estáis Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!